Muy pronto por mi visión Yo no soy la mujer débil que tú conociste Ariadne Díaz Valentino Lanús César Ébora Laura Flores Asela Robinson Roberto Palazueños Llena de Amor Superar el estreno muy pronto por mi visión En Corazón Valiente Samantha y Willy no solo demostraron Que el primer amor nunca se olvida Juro amarte como cuando tenía 15 años Sino que también Puede ser eterno Corazón Valiente De lunes a viernes a las 9, 8 centro Aquí en Telemundo Y para ver avances exclusivos de esta historia Entra a telemundo.com Diagonal Corazón Valiente Llega la hora cero Ponte tu camiseta y despierta América Con la gran ceremonia de apertura del mundial Los países Los fanáticos Los jugadores Todo en un super evento Que te sorprenderá desde Sudáfrica y en México Gracias a ustedes por seguir haciendo historia Gracias a ustedes Univisión es más grande que nunca